¿Por qué aquí? ¿Por qué no? No quiero que te enfades. Estás en tu derecho a enfadarte, es un riesgo que corre. Las roteras van a ir a más. Yo puedo arreglarte el tejado a cambio de que me dejes entrar en ti un rato. Tú te crees con derecho a juzgar, pero no tienes ni idea de nada. Tú no me conoces. Tú no me conoces. Tú no me conoces nada, no me conoces nada. Hoy presentamos la rueda de prensa correspondiente a la película Un Amor. Hoy tenemos con nosotros al equipo de Un Amor, película que compite en sección oficial. Y tenemos, empezando por allí, a Sandra Hermida y Marisa Fernández Armenteros, productoras. A Hugo Silva, actor. Luis Bermejo, actor. Laia Costa, actriz. Isabel Coixet, directora y guionista. Jovic Euskerian, actor. Ingrid García Johnson, actriz. Francesco Carril, actor. Y yo. Quería empezar, bueno ya sabéis, levantad las manos y ahora os paso el turno. Quería empezar con una pregunta, una pregunta dirigida a Isabel. Yo cuando leí Un Amor de Sara Mesa, recuerdo cómo me gustó, cómo juega con las palabras la autora, con esta idea de la traducción y todas estas cuestiones. Recuerdo comentar incluso la dificultad de adaptar esta novela antes de saber que había un proyecto en marcha. Y me preguntaba cómo había sido ese proceso de adaptación, que al final no deja de ser un proceso también de traducción, de convertir el texto en otro lenguaje, junto a Laura Ferrera. Se toman varias decisiones interesantes y no sabía si podías comentar un poco cómo había sido. Bueno, todo el mundo dice eso, que Un Amor es una novela difícil de adaptar. Vamos a ver, Un Amor es una gran novela y ahí estriba la dificultad en adaptarlo, porque tú partes de algo que te gusta y con Laura las dos admirábamos profundamente a Sara Mesa. Creo que su novela está evidentemente en el origen y gracias a Sara, porque gracias a ti estamos aquí. Pero no siento que, y con Laura Ferrero, mi co-guionista, no sentimos que fuera algo difícil, sobre todo porque cuando partes de algo que te apasiona, cuando partes de algo que sabes que hay una historia que merece ser contada, yo creo que nada es difícil. A partir de ahí, para mí, lo que era muy importante, siempre digo, hay dos espadas de Damocles. Una es, ¿qué va a pensar Sara cuando la vea? ¿La ha visto? ¿Le ha gustado? ¿Alivio? Y la segunda es, ¿qué pensará el público, los lectores, que se han hecho la película de Un Amor en su cabeza? Y esta espada de Damocles está ahí y ojalá les haya gustado. Espero. Y deseo. Hola, buenas. Felicidades por la película. Mi pregunta va dirigida primero a Isabel, porque te he oído catalogarla como un western en algún momento y quería saber cuáles han sido tus referentes cinematográficos o si los ha habido en el proceso de producción, bueno, en el proceso de escritura de la película y para las productoras, porque sé que el rodaje no fue algo fácil. ¿Cuáles fueron los hándicaps que tuvisteis que atravesar? Gracias. Yo esto del western no lo he dicho, o sea, yo tengo un, siento un enorme respeto por los westerns, pero no, bueno, igual hay una iconografía, los mayos estos de donde rodamos, pues pueden recordar alguna, pues no sé, alguna cosa del espagueti western, pero más allá de eso no veo… Había muchos indios. No, no es verdad. No sé. Referentes. Yo creo que Un Amor, si hay un referente y ahora tengo que ser un poco autorreferencial, yo creo que es el cruce de la vida del secretario de las palabras y la librería. Creo que es una película que tiene cosas del horror del mundo que subyace un poco en nuestro lugar en el mundo y cómo lo marca. Y la librería, porque de alguna manera es una peripecia teóricamente igual, ¿no? O sea, alguien que llega a un lugar con ganas de integrarse, de estar bien y todo mal. Bueno, respecto al rodaje, la verdad es que el rodaje fue una delicia porque tuvimos la suerte de estar en La Rioja y todos los días nos traían o rosquillas o pan. El primer día nos hicieron un pan que se llama Un Amor, comimos, engordamos todos. Yo creo que lo difícil de la película es que la rodamos en cinco semanas y con muy poco dinero, ¿no? Y cuando se rueda con muy poco dinero es cuando se tienen las dificultades. Pero nos nevó e Isabel dijo, pues nada, nieve pa'lante, ¿no? Que es su gran lema siempre este palante cuando hay dificultades, ¿no? Que la casa, la pared se nos caía, pues palante también, ¿no? Integramos esa pared caída, pero creo que ha sido uno de esos rodajes en donde afortunadamente el espíritu del equipo era tan bueno que las catalanas terminaron organizando una calzotada con los riojanos haciendo patatas a la riojana, ¿no? Esas cosas no siempre suceden en los rodajes. Pero rodar con poco tiempo y pedirle a Isabel Coisette que solo tenemos cinco semanas no siempre es fácil, pero afortunadamente ella lo ha hecho fácil y no presume de lo heroico, ¿no? Y eso está muy bien. Hola, estoy aquí. Tengo una pregunta sobre la última escena de la película, pero hay equipos que no están cómodos hablando del final de la película, por spoilers. ¿Os puedo hacer una pregunta sobre la última escena? Tengo dos interpretaciones en la cabeza y no sé cuál es la correcta y esta es la única oportunidad que tengo de saberlo porque la película la has hecho tú, Isabel. Cuando termina la película vemos a la protagonista que se reencuentra con su perro, un perro que yo creía que se había muerto ya. Entonces, ¿están los dos escapando o están los dos muertos? Pues yo creo que tiene razón. Otra vez vuelvo a ser autorreferencial, pero a una mujer de edad provecta como yo se le permite. En una de mis películas algún personaje dice entenderlo todo hace la mente perezosa y no queremos mentes perezosas. Nos vamos, ¿no? Hola, mi pregunta es para Laia, Héctor García de Cameo. Te quería preguntar por tu carrera, porque has trabajado mucho fuera en los últimos años, pero sí que llevas ahora un par trabajando más en España. O sea, ahora que has sido madre y tal, ¿te planteas otra vez seguir haciendo un poco ruta por Europa, Estados Unidos y tal? O quizá en este momento te interesa más trabajar aquí con directoras como Isabel. No sé cómo lo llevas. Bueno, no creo que los actores en general tengamos tanto poder de decisión sobre cómo, cuándo y dónde queremos trabajar. Sí que es cierto que estoy muy agradecida justamente a Isabel porque pude regresar a España con Foodie Love, que es una serie que la conocí dentro y fuera de un set de rodaje y lo agradecí muchísimo. Y es el motivo principal por el que he vuelto a trabajar con ella. Básicamente, si ella me dice, ven, lo dejo todo literalmente, creo que tiene una manera de trabajar desde el disfrute y desde la creación artesanal que no se encuentra mucho en un set de rodaje. Y sí, mi intención, ojalá me quedara aquí trabajando con esta genia constantemente porque no me aburriría nunca. Hola, muy buenas. Lo primero de todo, felicidades por la película. Y yo quería preguntar cómo ha sido en una película como esta trabajar con una figura como es la coordinadora de intimidad que está surgiendo mucho ahora en la industria del cine. Imagino que en una película como esta es bastante importante para todo el equipo de la película. Bueno, la coordinadora de intimidad fue Isabel Cochet. Es una pregunta para ti, Isabel. Claro, es que no había. Yo creo que cada director tiene que encontrar, y todos los actores tienen que encontrar su manera de trabajar. Yo sé que hay muchos directores, no sé, yo soy operadora de mis películas, sé que otros directores no lo son. Creo que cada uno encontramos nuestro camino a hacer las cosas. En el caso de la intimidad, si hay un terreno que yo conozco es la intimidad. Y, evidentemente, yo les dije a ellos, os parece, necesitamos esta figura. Dijeron que no, tuvimos una conversación de adultos. Y, sobre todo, hay algo que me parece que también es el deber de un director. Repito, si hay otros directores que encuentran que no se sienten cómodos con eso, pues quizás no deberían escribir escenas de sexo. Pero yo, cuando escribo una escena de sexo, yo me imagino, la veo, y pido a mis actores que hagan lo que me digan también los problemas que tienen, y a partir de ahí, pues la armamos. Pero, en mi caso, también tengo que decir que he hablado con, no sé, el año pasado me acuerdo, hablé con Mia Hansen-Love, y me preguntó, ¿qué piensas esto de la coordenada de intimidad? Digo, bueno, en mi caso yo no lo necesito. Y me dijo, tampoco, pero bueno, si hay otros directores, pues adelante. Hay una cosa que quiero decir y que antes, que seguro que tenéis preguntas, y tengo que decir que mis opciones para todos los actores que están aquí fueron mis primeras opciones. Yo me imaginé a Nat como laia, aunque en la novela de Sara Mesa el personaje de Andrea se está definido de una manera muy diferente. Yo siempre ve a Jovic, gracias a la serie de Sorogoyen Antidisturbios, y cuando hablamos, hablamos de eso. Siempre quise trabajar con Ingrid García Johnson, que me parece atómica, y había conocido a Hugo Silva hace muchos años en un pueblo, Anzó, en Huesca, y le dije, algún día curraremos juntos. Él me mira diciendo, bueno, se lo decís todos, pero me parece que hace un personaje además que amas odiar en la película. Y en el caso de Francesco Carril y Luis Bermejo, solo se había visto en el teatro y me habían parecido fascinantes. O sea, todos han sido realmente, yo creo que es un elenco soñado. También pasando por los dos actores de La Rioja que interpretan a la pareja, por el perro, que amo a ese perro, perra o perra, no sé, lo amo. Eva Cabeza, que hace de veterinaria, los guardias civiles, que hacen de guardias civiles que lo hicieron extraordinariamente bien, aunque estaban más nerviosos que nadie. Y quería decir que realmente cuando cada actor se transforma en ese personaje, el papel de un director es relajarse, disfrutar y empujarles. Ya está. No sé si por alusiones a alguno de los actores le apetece comentar algo sobre el proceso de la película. Que hemos estado muy a gusto. Todo se resumiría en eso. Hola, buenos días. Enhorabuena por la peli, a todos. Yo quería preguntar sobre, bueno, la diferencia física entre Hoik y Laia es evidente y en pantalla se refleja súper bien. Entonces quería preguntar sobre la planificación un poco de los momentos que ellos comparten en pantalla porque es que él parece todavía mucho más enorme. Hay momentos en los que literalmente creo que no cabe en pantalla y a ella se le ve muy pequeñita. Entonces, ¿cómo fue esa planificación de esos momentos? Y luego quería aprovechar para preguntar por una frase maravillosa que, por lo menos en el pase de ayer, desató aplausos en medio de la película, que fue un alivio genial, que era la frase de las monjas y las putas. No sé, no he leído la novela de Sara Mesa, entonces no sé si está ahí, cómo fue incluida en el guión. Muchas gracias. Es una frase que, no, esa escena justamente no está en la novela, pero he soñado toda mi vida con poner esa frase en una película y ese momento de la señora que fuma con Nat, pensé, este es el momento, ¿no? Porque además ella tiene obsesión con las monjas, que es una de mis obsesiones. Yo nunca he ido a un colegio de monjas ni religioso. Para mí las monjas son seres extraños con extraños trajes y siempre he querido poner esa frase. La planificación, la película, como veis, tiene un formato que es la primera vez que utilizo este formato, un formato casi cuadrado. Para mí la dificultad ha sido no encuadrar a Hobbit, sino encuadrar toda la película, pero yo creo que eso me ha forzado a realmente cuidar de una manera sagrada el encuadre, ¿no? Y darme cuenta realmente de la fuerza de lo que está fuera del encuadre y fuera de campo. Pero no tiene una especial dificultad. Hay una escena, es verdad, cuando él está rascando las goteras, que sí que hay un homenaje explícito a una de mis fotógrafas de cabecera, que es Diane Arbus, y es la fotógrafa del gigante y los padres, que yo la veía, ¿no? Estaba encuadrando aquí y pensaba, es el gigante y los padres, pero no ha tenido una especial dificultad. Gracias. La verdad que la película me ha parecido bastante gratificante, dentro de que juega un poco a crear una sensación de incomodidad todo el rato, pero también con cierto encanto. Y creo que en lo técnico y lo artístico la película luce impecable, pero uno de sus factores principales es el reparto, y aprovechando que está aquí gran parte de él, que tú bien lo has recogido, quería saber sobre todo cuál ha sido el reto para la mayoría de vosotros, quizás no tanto para Laya, pero en el sentido de, porque son personajes muy odiosos, cómo ha sido el reto de meteros en ese tipo de personajes. Porque, por ejemplo, Luis y Hobbit, creo que eran personajes tan, 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 tan difíciles, meteros en esa visión de un hombre tan, tan machista o tan ídolo, con matices quizás, pero quería saber cuál ha sido el reto de meteros en personajes tan difíciles de tratar. No te creas, hay muchos así. Bueno, muchas gracias. Y, o sea, por mi parte el reto era evitar la crueldad que este tipo, y que supongo que yo también tengo, y que… No, tú eres bueno, Luis. Bueno, no, creo que todos tenemos, todos los que estamos aquí, todos tenemos un lado cruel, bondadoso, y también lleno de oscuridades y sombras. Y ese era el reto, básicamente. Yo quería, o sea, primero me dan esta oportunidad, que es verdad que yo con esta cara, ¿no?, y con este halo de bondad que me caracteriza, pues nunca, nunca me dieron la posibilidad de hacer un hombre con estas, un tipo, un personaje con estas características. Quería agradecer también que me dierais esta oportunidad, gracias Marisa, gracias Isabel y gracias al resto del equipo. Y bueno, eso, como evitarlo, intentar jugar con propiedad, hacer esa sombra, esa crueldad. Es que no sé cómo, no sé si te contesto a lo que me pregunto. Pero yo no veo que el personaje de Andrea sea el mal para nada, ¿no? Es que a mí me parece de los más honestos, ¿no? Por alusiones, por alusiones. Gracias, Coisa. Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Juan Carlos. Y de acuerdo con Laia hay muchos, no me voy a meter en los personajes de Hugo, ni de Bermejo, ni de Francesco. Es que Andreas no es muy, con alguna pincelada, pero no es muy distinto de Jovic, ¿eh? Yo vivo, no, no. Ya, 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 pero Andreas es un tipo que, a diferencia de Nat, ha elegido ese pueblo. Tiene sus 100 metros cuadrados de terreno y su huerto y su puta casa. Y vive ahí. Y lo tiene todo clarito. Ya ha pasado por lo que tenga que pasar, ha tenido una infancia muy jodida, ha visto sufrir a su madre para que él pueda tener un futuro y necesita muy poquito. No molesta a nadie y no quieren que le molesten. Punto. Ya está, te puede caer mejor, te puede caer peón. Es como vencido al lado. En los alrededores del pueblo hay prostitutas, hay mujeres en el pueblo, está la de la tienda, está la mujer casada, está, bueno, está todo el mundo. Pero aparece Nat, que por lo que sea, le revuelve algo. No solo una gotera, no, es que ella le revuelve algo. Y como no es un tipo especialmente ducho en expresarse, pues le acaba diciendo la barbaridad de, a ver si me dejas entrar dentro de ti un rato. Hola, ¿qué tal? Pero el tío como tío es un tipo absolutamente consecuente, absolutamente honesto y no se mete con nadie. Lo que pasa es que el cruzarse con Nat le descoloca hasta tal punto que lo que acaba pasando es que este tipo muestra su interior de verdad en un solo momento de la película. Pero a mí no me parece ni un tío malo, ni un tío bueno, me parece un tipo que vive su vida, que no quiere que le molesten y que intenta no molestar a nadie. Esa es mi opinión. Te lo diré luego cuando vea la película. Yo creo que el mal es Peter y... Hola. Y la pareja del chaletito, o sea, sinceramente. ¿El mal? Totalmente. No entiendo nada. Totalmente. Vamos, para mí lo es. O sea, es el tipo... Bueno, pues si tú lo sabes muy bien. No, a mí me parece repugnante mi personaje. Y así... Sinceramente. O sea, yo si conociera a mi personaje... Qué horror. Pero es que luego, por otro lado, es que es tan divertido hacer un cabrón como este. Es maravilloso. Y de verdad ha sido... Parece un reto. Entiendo que lo pueda parecer o lo que sea. Pero sinceramente ha sido muy fácil. Jugar todo el rato, probar cosas con muchísima libertad. Y la verdad es que me lo he pasado muy bien. Creo que ha sido de los personajes que más relajado y más tranquilo he estado y más suelto. No ha sido tampoco un reto. Ha sido muy divertido, de verdad. No juzgar y divertirme con este manipulador de mierda. Sinceramente. Muy guay. Pero Lady Macbeth es el personaje de Ingrid. Yo creo que lo más complicado de trabajar con Isabel es la presión que tienes antes de empezar a trabajar con ella. Porque todos hemos visto su película, su carrera es... Para mí es una super heroína. Entonces, estar a la altura de lo que crees que ella te va a pedir... A mí, recuerdo que los meses anteriores era mucha presión. Más sabiendo, además, que es una novela que la gente ha leído, que ya tiene una idea en la cabeza. Y dices, tú, cómo... Se siente mucha responsabilidad. Pero cuando llegamos a set cambió todo. Porque Isabel tiene una ligereza y una tranquilidad y una seguridad a la hora de trabajar que se transmite y se contagia. Y de pronto no estábamos trabajando. O sea, estábamos jugando, estábamos pasándolo todos muy bien. Y ha sido una peli muy fácil cuando a priori sí que parece una peli muy complicada. El rodaje fue fantástico. Fue todo bien. Ya digo, para mí lo más duro era la preparación en mi casa que me quería morir. Luego ya fue todo muy fácil. Bueno, yo solo añadir que ha sido muy bonito. Ha sido la primera vez que he trabajado con una directora que, lo ha dicho antes Isabel, que operara la cámara. Y ha sido una sensación muy bonita sentir como que ella estaba con nosotros encima. Casi viendo la película a la vez que se hacía. Es una sensación muy bonita. Y luego también recalcar que como esa sensación de cuidado en el rodaje, esa sensación de respeto, de calma, de paciencia, de notar y sentir que hay alguien ahí que te mira con cariño, que parece algo un poco obvio, pero yo lo viví de una manera muy fuerte en este rodaje y ha sido muy, muy bonito porque te permite trabajar de una manera muy abierta y estar... Bueno, creo que un actor, una actriz tenso no puede trabajar. Y para mí ha sido muy bonito experimentar esa calma y esa mirada de ella. Bueno, y la Aya, que al final es la que lleva todo el peso de la peli encima y es una compañera maravillosa. Yo no sé, fue muy... Es muy fácil trabajar con ella también. Ella marca el tono de la peli y no tiene ningún problema en adaptarse, cambiar y en ese sentido, pues, todos giramos alrededor de ella y creo que ella también es la que hace que este reparto esté tan bien porque ella carga con la peli y estando ella también es imposible estar mal a su lado. Hay que mirarla y ya está. El resto de las cosas salen. El problema también del cariño es que cuando le coges cariño también a la gente, a los actores, luego te cuesta mucho, y aquí está Jordi Azategui, el montador de la película, luego nos costaba mucho cortar escenas maravillosas que tenían, pues, ellos, ¿no? O sea, había escena una escena de Ingrid, una escena final con Ingrid que le dice que está embarazada de nuevo y le dice, bueno, claro, es, si además, ah, ¿qué te estoy contando? Si tú no vas a tener hijos ni los piensas tener, ¿no? Porque, y lo decía con una mirada que ella pensaba, ¡qué hija de puta! Y otra escena con Francesco que le contaba sus movidas de una empresa de coach que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Our Coach. Our Coach, que también era una puya para todas estas cosas de los coach en las que yo estoy en contra, pero nos costó mucho cortar esas escenas, pero bueno, al final hay que sacrificar cosas. Para el spin-off. Exacto. Yo solo quiero añadir que la verdad ha sido un rodaje hermoso donde el equipo se ha cuidado muchísimo Isabel y yo estábamos cada día de sol a sol con el resto del equipo y es verdad que todos mis compañeros han tenido estos personajes satélites que son los más complicados de sostener y de contener durante todo un rodaje donde vienen y ruedan un poco y se vuelven a ir y creo que todo el reparto ha conseguido seguir el tono marcado por Isabel, estar en su lugar y estar todos en la misma onda en la misma onda y todo fluía de una manera extrañamente, como decimos, fácil, porque realmente no creo que la película sea para nada fácil de sacar adelante. Así que, aunque la peli es un puñetazo en el estómago, nosotros rodarla ha sido un verdadero amor y un verdadero placer entre todos nosotros. La cosa es que esto ya sé que no vende, ¿no? Tenemos que crear algún conflicto. Ya que no tenemos al señor ese, el ternero ese, pues tenemos que crear algo que cree... Porque es que si no, esto no tienen titulares, no es importante... Eres insoportable. Eres insoportable. Jovic solo quería entrar en ella. No soporto tu acento catalán, no soporto cómo hablas, no soporto cómo diriges, no soporto nada. Bien, bien. Es una directora pésima, no he visto ninguna de tus películas y ni las voy a ver. Y vámonos ya de aquí, hombre, esto es una turra. Esto vende, tío, muy bien. Tóxico, más que tóxico. Otra, otra. Antes de irnos tenemos tiempo para una última pregunta. Bueno, yo daros las gracias porque me ha encantado la película. Estáis todos y todas inmensas e inmensos. Y bueno, Isabel Coyce en primer lugar, pero para mí el perro, ese perro es mafrodita, por favor. Todos estáis relacionados con el perro de alguna manera u otra y me gustaría sí que la haya, que entiendo que ha sido una relación de acercamiento a ese animal que significa el amor realmente y a Isabel Coyce cómo ha sido ese proceso. Y el baile, ¿cierto? El perro, bueno, hicimos un casting de perros y claro, es que me vino Flor, que se llama así, el perro, y me miró con esa carita de, 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 porque yo de Calimero y claro, me enamoré de este perro y luego, pues resulta que, bueno, los cuidadores, la familia que lo tiene, y digo, no, sabes, es un perro que es hermafrodita pero hay perros hermafroditas y lo incorporamos a la película, pero no era, no era que buscáramos un perro así, yo ni sabía ni que existían, pero el perro era así, tenía sus cosas, pues dos, dos, un par de cosas y era muy gracioso ver cómo los otros perros se acercaban y lo miraban raro, sí, o sea, es otro outsider en esta jungla de outsiders de la peli. sí, yo creo que es muy interesante rodar con animales porque de golpe tienes que jugar un poco, además es su primera película, es la primera película de Flor y creo que ella ya llevaba una dignidad que le iba muy bien al personaje, yo personalmente la veía como un alter ego, un espejo de alguna manera, el título es Un amor, cada uno hace un poco lo que decíamos antes, no buscamos la explicación, cada uno saca conclusiones de dónde está ese amor y dónde se pone, yo creo que el perro es el amor de esta película de muchas maneras y la verdad es que hubieron momentos muy mágicos que es cierto que no pasan el corte final, pero hubieron momentos muy hermosos con Flor que jugaban totalmente a favor de la narrativa, ojalá hubiera durado tres horas y media, me parece que tampoco pudimos hacerlo así, pero fue muy hermoso ver cómo Flor se integraba en la película también. Vale, pues muchas gracias por vuestras respuestas, se puede decir que habéis sido un amor, pero desgraciadamente tenemos que acabar aquí, así que os pido un fuerte aplauso. Gracias. 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 Gracias.